MUNDO DÍNAMO Hola, bienvenido a Mundo Dínamo. ¿Cuál es tu nombre? Luis Morales, según la edad. Luis, ¿de dónde nos visitas? De Valparaíso. Valparaíso, bien. ¿Y primera vez que vas a saltar? Primera vez en mi vida, sí. Buenísimo, bueno, que disfrutes mucho tu experiencia, ¿vale? Ya. Ya nos vamos entonces. Vamos. Estamos a un paso, ¿estás listo? Sí. Vamos entonces. Y ahora sí, uno, dos, tres, ¡eso! Luis, ¿cómo estuvo el salto? Terrible. Bueno, pero ¿lo disfrutaste? Sí, lo disfruté. Qué bueno. Gracias por venir a Mundo Dínamo. Ya. Chao. Que estés bien.